Mucho hay que hablar sobre las condiciones de salud. En el estado de Puebla confirman cuatro casos positivos de viruela símica y tres más están en análisis por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Así lo reportó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Con base en datos del Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica, la viruela símica es una enfermedad zoonótica similar a la viruela humana. El paciente presenta síntomas de dos a cuatro semanas. Los primeros cinco días sufre fiebre, dolor de cabeza, intenso dolor muscular, de garganta, lumbar y cansancio. Posteriormente aparecen los brotes en la piel, iniciando en la cara y después en cuerpo. Se transmite por el contacto con una persona infectada o por artículos contaminados.